Que el mundo escuche después de 90 días de violencia, de destrucción y de muerte. Si Venezuela fuera sumida en el caos y la violencia, y fuera destruida la revolución bolivariana, nosotros iríamos al combate. Nosotros jamás nos rendiríamos. Y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas. Liberaríamos nuestra patria con las armas. Y aspiro que el mundo escuche después de 90 días de violencia, de destrucción y de muerte. Si Venezuela fuera sumida en el caos y la violencia, y fuera destruida la revolución bolivariana, nosotros iríamos al combate. Nosotros jamás nos rendiríamos. Y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas. Liberaríamos nuestra patria con las armas. ¡Aplausos!